Bien, pues como les decía hace un minuto, comenzamos ya con el inicio ya de las mesas de esta jornada interhospitalaria de neumología y lo hacemos con la primera de ellas, que va a abordar la cuestión del valor de las técnicas broncoscópicas intervencionistas en el abordaje de las enfermedades pulmonares. Va a estar moderada por José Luis Álvarez Sala Walter, catedrático de neumología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Servicio de Neumología del Hospital Clínico San Carlos y Juan Luis Rodríguez Hermosa, médico especialista del área de EPOC, de alta complejidad y tabaquismo del Servicio de Neumología del Hospital. Muchas gracias. Bienvenidos. Nos alegra mucho que nos acompañen esta tarde en esta sesión interhospitalaria del Servicio de Neumología del Hospital Clínico San Carlos. Agradecer a Neumomadrid, a Oximesa, a GSK como patrocinadores del evento, así como a Sanetaria 2000 por su acogida esta tarde. En esta primera mesa queremos poner de manifiesto el valor de las técnicas broncoscópicas intervencionistas en el abordaje de las enfermedades pulmonares. Es un área que se ha desarrollado ampliamente en los últimos años y en la cual en nuestro servicio especialmente contamos con especialistas en dicho campo. Me acompaña como moderador no la doctora Elena Forzen, que por desgracia por una baja por enfermedad no puede acompañarnos, y me acompañará el doctor José Luis Álvarez Sala y dará la ponencia a la otra adjunta que está en el área de broncoscopias, que es María José Bernabé Barrios. Es una experta en todas las técnicas intervencionistas, como nos expondrá en la charla a continuación. Se da la palabra al doctor Álvarez Sala. Muchas gracias, Juan Luis. Yo obviamente suscribo plenamente los agradecimientos que se han hecho al comienzo y por el doctor Luis Hermosa, a Sanitaria 2000, Redacción Médica, GSK, Nipón y la Fundación Neumomadrid. Es un honor estar aquí ante ustedes en la tarde de hoy y en la confianza de que lo que aquí vamos a decir les pueda resultar interesante. Lamentamos la ausencia de la doctora Forzen, sin duda alguna, pero tenemos la suerte inmensa de contar con la doctora Bernabé, que es la responsable de la unidad de endoscopia respiratoria de nuestro servicio ya desde hace bastantes años, y que ha puesto a punto una serie de técnicas, las últimas todavía en los últimos meses, último año, y de ello seguro que nos hablará y nos resultará, así lo espero, francamente interesante. La doctora Bernabé tiene una formación, por supuesto, como neumóloga en el Hospital Clínico de Salamanca, pero después de eso muy especializada y centrada en endoscopia respiratoria en diversos países de la Unión Europea y de América, y finalmente en nuestro hospital, donde ha estado al frente de esta unidad durante ya unos cuantos años, como decía antes. Bueno, José, muchísimas gracias y esperamos con ansiedad tus explicaciones porque seguro que aprenderemos mucho. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme esta tarde a hablar sobre las técnicas broncoscópicas. Yo, como bien han dicho los profesores Álvarez Salé y Rodríguez Hermosa, voy a hablar del valor de las técnicas broncoscópicas intervencionistas en las enfermedades pulmonares. Bueno, como todos sabéis, la broncoscopia es un procedimiento que consiste en la introducción mediante un broncoscopio, bien por la boca o por las fosas nasales, para explorar el árbol respiratorio, tomar muestras y en algunas ocasiones realizar tratamientos. Existen dos tipos de broncoscopios. Por un lado tenemos el broncoscopio rígido y por otro el broncoscopio flexible. El broncoscopio rígido es un instrumento tubular metálico de acero inoxidable que tiene un extremo distal biselado y que nos va a permitir realizar una intubación, una exploración y una manipulación de la vía aérea con fines diagnósticos y terapéuticos. Durante muchos años el broncoscopio rígido estuvo ligado a los cirujanos, ya que fue un otorrino el primero que lo introdujo. Sin embargo, en la actualidad su uso es compartido por neumólogos, intervencionistas, por cirujanos torácicos y por otorrinos. El primer broncoscopio rígido se hizo por un alemán, un otorrino, que era Kilian, que lo utilizó para extraer un hueso de pollo que se había quedado enclavado en el bronquio principal derecho de un paciente. Y durante mucho tiempo este aparato, el broncoscopio rígido, estuvo vinculado a la extracción de cuerpos extraños en la vía aérea. Sin embargo, con la aparición del broncoscopio flexible por un cirujano torácico, sijeto y queda, el broncoscopio rígido quedó relegado a un segundo plano, ya que el broncoscopio flexible suplía todas las limitaciones anatómicas y técnicas del broncoscopio rígido. Nos permitía ir más allá en la vía aérea y, además, el paciente lo toleraba mucho mejor. Pero en la década de los 80, con la aparición de la medicina moderna, la aparición de la fibra de láser, las endoprótesis, así como el crecimiento del cáncer de pulmón, necesitábamos técnicas quirúrgicas que nos sirvieran para la obstrucción de la vía aérea maligna. Técnicas que tuvieran un alcance rápido, amplio, seguro y eficaz. Y todo esto lo cumplía el broncoscopio rígido, que había quedado en abandono y en desuso, de tal manera que el broncoscopio rígido, en la década de los 80, sufrió un renacimiento. Durante casi 150 años, la broncoscopia, fundamentalmente la broncoscopia flexible, ha sido un pilar fundamental para la exploración de la vía respiratoria, para aspirar secreciones, para tomar muestras, bien cepillos endobronquiales, funciones transbronquiales. Su utilidad en el cáncer de pulmón, sobre todo en el cáncer de pulmón, cuando tenemos nódulos pequeños, subcentimétricos, ha sido muy limitada. Desafíos importantes en la broncoscopia flexible, pues ha sido eso, llegar a nódulos periféricos, diagnosticarlos, evitar la vasculatura, cuando nosotros realizamos una biopsia. También ha sido un desafío realizar estadificaciones mediastínicas, mínimamente invasivas, mediante el ebus lineal. En los últimos 10-15 años, hemos sido testigos de grandes avances en la broncoscopia, dando lugar a una broncoscopia intervencionista con fines diagnósticos y terapéuticos. Hemos podido navegar en tiempo real hacia adhesiones periféricas y diagnosticarlas. Hemos podido realizar estadificaciones mediastínicas en tiempo real bajo control visual, gracias al ebus lineal. Hemos podido realizar tratamientos para el asma, con la termoplastia, para el enfisema, mediante las válvulas endobronquiales, los coils, el vapor, también para la bronquitis crónica, mediante la denervación. Todo esto, con todo esto que ofrecemos al paciente, pues ofrecemos una amplia herramienta de posibilidades que van a mejorar su calidad de vida y su pronóstico. Y como el tiempo es limitado, yo voy a hablar de tres patologías, en las cuales en el Clínico San Carlos tenemos herramientas diagnósticas y terapéuticas. Por un lado, tenemos el cáncer de pulmón, pero no solo el cáncer de pulmón cuando lo vemos visible endoscópicamente, sino también cuando el cáncer de pulmón es muy pequeño, es un nódulo periférico, subcentimétrico, donde con su diagnóstico vamos a contribuir a la detección precoz del cáncer de pulmón. También vamos a hablar de la enfermedad obstructiva, del tratamiento con válvulas, sobre todo, que es lo que tenemos nosotros en nuestro hospital San Carlos, y también del diagnóstico de la enfermedad intesticial con las criobiopsias transbronquiales. Bueno, con respecto al cáncer de pulmón, vamos a tener una broncoscopia intervencionista para el diagnóstico y el tratamiento. Nosotros en nuestro hospital tenemos técnicas para mejora de la imagen y el alcance de las lesiones periféricas, como el iScan, la fluoroscopia, el ebus radial y la navegación electromagnética. También tenemos técnicas que nos van a ayudar a la estadificación mediastínica, como el ebus lineal, y podemos también repermeabilizar la vía aérea cuando existe una obstrucción maligna, bien con una criosonda, con argonplasma, con el electrocópterio y con el broncoscopio rígido, así como implantar prótesis de silicona y autoexpansibles. Bueno, el iScan es una función que poseen muchos broncoscopios que disponemos en nuestra unidad y lo que nos ayuda es a realizar una demarcación tumoral, nos señala sitios potenciales para biopsiar, estructuras vasculares y zonas necróticas. Sobre todo lo utilizamos en lesiones endoscópicas visibles. También tenemos, por otro lado, la fluoroscopia, que nos va a dar un mayor alcance de las lesiones periféricas. La fluoroscopia la tenemos desde hace muchísimo, es útil para las lesiones focales, sobre todo, y lo que nos va a ayudar es a situar las herramientas de muestreo, las pinzas, el cepillo, las pinzas de biopsia, las agujas y nos ayuda a prevenir complicaciones como el neumotoras. En todo momento nosotros, como en este caso, vemos la pinza de biopsia y evitamos acercarnos mucho a la pleura visceral, así no la rompemos y no cohesionamos un neumotoras. Otra herramienta que tenemos para el alcance de las lesiones periféricas, desde hace aproximadamente un mes, tenemos la suerte de contar con el ebus radial o la minisonda radial. El ebus radial o la minisonda radial nos va a permitir visualizar estructuras alrededor de un bronquio a través de una minisonda que se introduce en el broncoscopio convencional y obtenemos una imagen de 360 grados, una imagen ecográfica. No sé si se puede ver, este sería el broncoscopio y aquí estaría el ebus radial. Y lo que hace es que en el extremo distal tiene un cristal piezoeléctrico que va girando 360 grados y eso nos da la imagen ecográfica de la lesión. Y el rendimiento diagnóstico del ebus radial va a depender de dónde nosotros situemos la sonda. Si la sonda la situamos dentro de la lesión, el rendimiento diagnóstico, como se ve aquí, pues va a ser muy alto, de hasta un 90%. Si la sonda la colocamos adyacente a la lesión, el rendimiento diagnóstico decrece sustancialmente y llega hasta un 30 o un 40%. Bueno, existen varios metaanálisis y revisiones sistemáticas que evalúan la sensibilidad, el rendimiento diagnóstico del ebus radial. Este fue uno de los primeros de Stanford que se realizó en 13 estudios y nos dijeron que la sensibilidad del ebus radial era de un 70%. También hay un estudio muy reciente realizado en 57 estudios y casi 8.000 lesiones, donde se dice que el rendimiento diagnóstico global del ebus radial es de un 70%. Si bien es cierto que tenemos factores que influyen, como que la lesión sea mayor de dos centímetros, donde el rendimiento diagnóstico va a ser mayor, que haya un signo del bronquio, que el rendimiento diagnóstico también aumenta o la naturaleza maligna de la lesión. Bueno, y ya desde el 2013 las guías nos recomiendan que el ebus radial es una herramienta muy útil para el diagnóstico de lesiones periféricas. Otra herramienta que nosotros tenemos en el Clínico San Carlos la tenemos aproximadamente desde hace un año y la realizamos de manera conjunta con el servicio de cirugía torácica es el navegador, es la navegación electromagnética. La navegación electromagnética nos va a permitir, a través de un TAC con unos cortes específicos, realizar una reconstrucción multiplanar del árbol bronquial para posteriormente navegar a través de él y llegar a lesiones periféricas y biopsiarlas o puncionarlas. Esto es gracias a un campo electromagnético que se genera alrededor del toras del paciente. Siempre se ha equiparado la navegación electromagnética a un GPS dentro del pulmón, donde el GPS sería al aparato del navegador, que nosotros tenemos el Illumiside. Los sensores que se colocan en el toras del paciente, uno se coloca en el esternón y otro a ambos lados de los costados serían los satélites y la tabla de localización en la que va apoyado el paciente tumbado sería la tierra. Y nosotros en el Clínico San Carlos tenemos también la gran suerte de contar con fluoroscopia que nos ayuda a aumentar la rentabilidad diagnóstica y a situar en todo momento la sonda de localización. Bueno, esta es nuestra sala donde nosotros realizamos la navegación electromagnética y tenemos la gran suerte de contar con fluoroscopia, que también nos ayuda a situar la sonda de localización y a localizar las lesiones. Bueno, y este es un estudio, es el estudio más grande, es un estudio prospectivo multicéntrico realizado en la mayoría de centros estadounidenses. Aquí en España participó la Fundación Jiménez Díaz y se evaluaron casi 1.200 pacientes, todos con lesiones periféricas sospechosas de malignidad. La navegación se completó en casi 95% de los casos y el rendimiento diagnóstico, en este caso del navegador, fue de un 73%. Es un rendimiento alto, si bien es cierto que la media de los nódulos era de 20 milímetros y que más de la mitad de los nódulos se encontraban en los lóbulos superiores, donde es mucho más difícil navegar, también se encontraban en un tercio externo del pulmón, no tenían signo del bronquio en un 51% y un 41% la probabilidad de malignidad era baja. Bueno, y nosotros en el Clínico San Carlos, aparte de diagnosticar nódulos, también los hemos marcado. Los hemos marcado en el quirófano, este es el primer marcaje que nosotros realizamos con verde de endocianina y también ahora estamos marcando con tecnecio radiactivo. ¿Con esto qué conseguimos? Pues que cuando se estirpen estos nódulos, se estirpen de manera lo más precisa posible, evitando así estirpar tejido pulmonar sano. Y bueno, aparte de biopsiar, de marcar con tinte o con tecnecio, lo que se espera en el futuro es que podamos realizar ablación de nódulos pulmonares en estadio 1 con intención curativa. Bueno, ¿y qué pasa cuando combinamos técnicas? Si tenemos fluoroscopia, si tenemos el eburradial y si tenemos la navegación electromagnética, pues lo que va a pasar es que el rendimiento diagnóstico va a aumentar. Como en este artículo, donde se han combinado estas tres técnicas, el rendimiento diagnóstico de los nódulos sólidos ha sido de un 91%. También se ha hecho esta combinación en nódulos subsólidos, siendo el rendimiento de un 50%. Es un rendimiento bueno, pero mejorable en nódulos subsólidos. Pues bien, nosotros tenemos la gran suerte en el clínico San Carlos de disponer de todo. Tenemos fluoroscopia, tenemos eburradial y navegación electromagnética. ¿Y qué pasa cuando combinamos esto en casos reales? Como en este caso, pues que podemos llegar a diagnosticar este tipo de nódulos, nódulos muy pequeños, de 10 milímetros, localizado en el lóbulo superior de una mujer de 39 años. Y la primera función que realizamos en anatomopatólogo nos dijo que era un carcinoide. Con esto, evidentemente, contribuimos al diagnóstico precoz, a la detención precoz del cáncer de pulmón y el pronóstico de la paciente, pues mejora espectacularmente. Otro aparato que nosotros tenemos desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de 10 años, es el ebus lineal. Realizamos aproximadamente entre 10 y 12 ebus lineales cada semana. La verdad es que tenemos muchísima experiencia. ¿Y qué es el ebus lineal? Pues el ebus lineal es como un broncoscopio, pero en la punta tiene este transductor convexo que nos permite realizar una ecografía en tiempo real y mientras realizamos una punción aspiración de adenopatía, así siempre bajo control visual. Aquí tenemos una adenopatía que pinchamos habitualmente, que es la adenopatía para traqueal baja izquierda, la 4L, y al lado tenemos dos vasos, que serían la aorta y la pulmonar. Siempre tenemos que tener mucho cuidado al pinchar, pues que no funcionemos vasos, ¿vale? Entonces, vamos directas a las adenopatías. Bueno, como todos ya sabéis, la presencia de adenopatías mediastínicas es uno de los factores más importantes en el pronóstico y en el tratamiento adecuado del cáncer de pulmón. Es muy importante estadificar de manera correcta. Tenemos que conocer perfectamente todas las estaciones ganglionares y pinchar de manera sistemática y reglada. ¿Qué nos recomiendan las guías desde hace mucho? Pues nos recomiendan que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un nódulo o una masa y tenemos múltiples adenopatías, siempre tenemos que ir a las adenopatías. El primer que es invasivo tiene que ser la toma de muestras de adenopatías mediastínicas, ya que podemos diagnosticar y estadificar en el mismo momento. Y si encima podemos combinar ecobroncoscopia con ecoendoscopia, pues mucho mejor hacemos un ebus y un eus al mismo momento y el paciente queda estudiado, pues prácticamente quedan estudiadas todas las estaciones ganglionares. Bueno, y la sensibilidad de especificidad del ebus es altísima desde los primeros artículos, desde cuando prácticamente se empezó a utilizar, es de un 100% y el valor predictivo negativo y positivo del ebus es también muy elevado. Es una técnica muy agradecida porque en todo momento nosotros vemos lo que pinchamos. Nosotros en el Clínico San Carlos tenemos la suerte de contar ahora mismo con dos aparatos, de Pentas y de Olympus, y además tenemos gran variedad de agujas para adaptarlas a cada paciente. Tenemos agujas titológicas, agujas histológicas, tenemos agujas también que son de Proflex, que nos sirven, por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen adenopatías muy duras, adenopatías calcificadas, que las agujas convencionales se doblan, pues estas agujas son una maravilla porque entran perfectamente y tenemos también agujas de distintos tamaños. Pues si hay una adenopatía muy grande vamos a utilizar una aguja de 19 o si hay adenopatías pequeñitas, pues las utilizamos de 22. Bueno, y algo muy novedoso que nosotros ya hemos empezado a realizar es una criobiopsia de una adenopatía media astínica o de una adenopatía iliar y es la combinación del ebus lineal más una criosonda. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues nosotros, por ejemplo, lo que hacemos primero es una punción y a través del orificio que deja la aguja de punción introduciríamos la criosonda de 1,1 milímetro. Así que obtenemos, pues obtenemos una muestra histológica, no citológica. A veces cuando nosotros pinchamos los patólogos nos dicen hay poco material, necesitamos más material para estudios moleculares o a lo mejor la sospecha del paciente de la adenopatía es que tenga un síndrome linfoproliferativo, un linfoma y la verdad es que la punción se queda muy corta. Entonces, necesitan histología y con esta técnica pues lo podemos realizar. De hecho, ahí se ven las muestras que hemos obtenido con nuestra primera criobiopsia de adenopatías de la 7L, la 7, y la verdad es que las muestras son bastante buenas. Este es el primer artículo que está online por los doctores Árice y Pallarés, que son los pioneros de esta técnica en nuestro país, en España. Ellos aquí describen cómo lo hace. Si veis, tenemos aquí en la foto a la adenopatía mediastínica iliar, en la foto B es la ecografía de la adenopatía mediastínica, en la C vemos el orificio de punción, primero se ha puncionado, en la D vemos cómo van introduciendo a través de su orificio la criosonda, la E ya la han introducido, en la F veríamos cómo están congelando y en la G veis la muestra que sale ahí junto con el EUS. Son muestras muy grandes. Ellos en su artículo describen cuatro casos, ven la concordancia que hay entre la punción y la criosonda, primero realizaron una punción y después una criosonda, en todos había concordancias y en el último, en el caso 4, cuando ellos realizaron la punción, pues era sospechoso de síndrome linfoproliferativo, sin embargo, con la criobiopsia fue positivo para un linfoma folicular. Entonces, esto evitó la cirugía. Yo creo que esta técnica va a ser el futuro, pero no solo para síndrome linfoproliferativo, sino también para algunas adenopatías que los patólogos nos dicen que necesitan histología en lugar de citología. Entonces, creo que esta técnica hay que perfeccionarla y va a ser, pues, la verdad que el futuro, no la citología, sino la histología de las adenopatías mediastínicas. Bueno, y ahora voy a hablar de la obstrucción maligna de la vía aérea en el cáncer de pulmón. Entonces, ¿cómo podemos repermeabilizar, recanalizar cuando tenemos una vía aérea ocupada por un tumor? Pues tenemos varias técnicas. Por un lado tenemos el argomplasma, el electrocauterio, la criosonda y el broncoscopio rígido, y también podemos implantar las prótesis. El argomplasma es un método de coagulación térmica de no contacto que a través de una corriente monopolar y la liberación del gas argón produce calón en los tejidos que están adyacentes al mismo. El argón es una sonda flexible que se introduce a través del broncoscopio. Se pisa un pedal y se libera el argón. El argón, aparte de para repermeabilizar, nos sirve también para coagular. De tal manera que esta foto era un paciente que tenía un tumor en el bronco de lobar superior derecho que había consultado varias veces por hemoctisis. Nosotros habíamos aplicado adrenalina, ácido transámico, para intentar cohibir la hemoctisis, pero no había manera. Entonces, lo que hicimos fue aplicar láser y en una sola sesión el paciente, bueno, pues, se cohibió la hemorragia y el paciente no tuvo ningún episodio nuevo de hemoctisis. También tenemos la criotecnología en la neumología intervencionista. Tanto la criosonda, la criosonda que la podemos utilizar, pues, para realizar criobiopsias, criorecanalizaciones, crioterapia. Y el efecto del frío se basa en el principio de Joel Thompson, por la cual el medio refrigerante, al descomprimirse, produce frío. Como medio refrigerante, utilizábamos hasta hace poco el óxido nitroso en estas sondas azules, que son sondas reutilizables, pero que están siendo sustituidos por las sondas blancas de al lado, que son sondas cuyo medio refrigerante es el dióxido de carbono, que es mucho más rápido. Y el efecto se traduce en la punta de la sonda. Como hemos dicho, pues, bueno, con la criosonda podemos hacer una criorecanalización, podemos eliminar lesiones esofíticas, podemos también eliminar cuerpos extraños y coágulos. De hecho, ahora mismo con el COVID hemos utilizado muchísimo la criosonda porque es una maravilla y es muy diferente extraer un coágulo con una pinza que tardas un montón que con la criosonda que en cinco o diez minutos has limpiado la vía aérea. También podemos hacer crioterapia alternando periodos de coagulación y descongelación y así desvitalizar los tejidos. Y también podemos realizar criobiópsias endobronquiales cuando vemos una lesión que está dentro de la vía aérea endobronquial o trasbronquiales, que hablaré un poquito más adelante. Bueno, volviendo a la obstrucción maligna de la vía aérea, pues, sabéis que existen tres tipos de tumores. Los tumores que nos obstruyen la vía aérea, tumores que crecen de crecimiento interior, endoluminal, como se ve en la foto, tumores extraluminares, que nosotros cuando hacemos una broncoscopia lo que vemos es una compresión extrínseca, no vemos infiltración de la mucosa ni ninguna lesión esofítica. Y también tenemos tumores mixtos que tienen un componente endoluminal y un componente extraluminal. Pues, estos también los podemos tratar en nuestro hospital. Para ello tenemos distintas herramientas. Cuando tenemos un crecimiento endoluminal podemos aplicar la creosonda, podemos aplicar el argón plasma y el electrocauterio. Todos estos métodos nos sirven para desbridar, para recanalizar la vía aérea. Y también con el broncoscopio rígido podemos hacer una resección mecánica con las paredes del broncoscopio rígido, que además nos sirven para hemostasia. A la vez que estamos quitando el tumor, estamos haciendo hemostasia para que no sangre. Bueno, pues aquí también, pues estas son dos fotos. Primero vemos que el bronco principal derecho está totalmente obstruido por una lesión. Y si es permeable más allá de la lesión, lo que hacemos es eliminar esta lesión y después colocar una prótesis. Cuando tenemos una compresión extrínseca, aquí no hay nada que eliminar dentro de la vía aérea. Simplemente hay que dilatar un poco la vía aérea y colocar una prótesis para que se mantenga la vía aérea abierta. Y cuando tenemos tumores que tienen una parte, un componente endoluminal y otro componente extraluminal, pues lo que tenemos que hacer es primero retirar, recanalizar esta parte endoluminal y después colocaríamos una prótesis. Bueno, con respecto a los tratamientos para el enfisema, hasta hace poco el tratamiento que se realizaba era la cirugía para intentar disminuir la hiperinsuflación del paciente. Pero esta cirugía, como se ha visto en varios estudios, como en el estudio NET, tenía una alta morbimortalidad perioperatoria. Entonces, surgió la necesidad de buscar otros tratamientos menos invasivos y con mejores resultados. Así surgieron tratamientos reversibles, como las válvulas endobronquiales y las intrabronquiales, y los tratamientos irreversibles, como el vapor y los coils. Los coils se han dejado de utilizar hasta hace poco. Estas válvulas lo que van a permitir es reducir esa hiperinsuflación y mejorar la dinámica del paciente. Estas son las válvulas. Es una válvula, nosotros las que tenemos son las válvulas endobronquiales de Cefir. Son válvulas unidireccionales que se implantan en las vías respiratorias, están recubiertas de silicona y son autoexpansibles. Como veis aquí, es un catéter que simplemente apretamos un botón y la válvula se despliega. ¿Qué nos va a permitir la válvula? Pues una exclusión lobar a través de la misma. Se pueden tratar enfisemas heterogéneos y enfisemas homogéneos. Es necesario para las válvulas que las tisuras estén íntegras y que no haya ventilación colateral. Y las válvulas nos van a permitir la salida del aire atrapado y las secreciones. Y van a bloquear la entrada de aire. De tal manera que se va a producir distal a la válvula una telectase y una reducción de volumen. Así es como se ven las válvulas. Nosotros normalmente hemos puesto válvulas de Cefir, que son las primeras, de Picopato. Las válvulas de Spiration, que las llaman también en forma de paraguas. Estas se utilizan sobre todo cuando tenemos fístulas alveolopleurales o broncopleurales. De estas hemos puesto varias en fístulas. Este es nuestro primer paciente en el cual realizamos un tratamiento de reducción de volumen hace aproximadamente un mes. Se trataba de un paciente varón de 67 años, con una obstrucción grave, Goldé. Como veis, el FEV1 era de un 26%, tenía un volumen residual bastante elevado. Entonces, nosotros lo que hicimos, después de ver el escáner, qué cisura era la íntegra y cuál lóbulo podíamos tratar, tratamos el… Bueno, estas son las válvulas implantadas. Las implantamos en el lóbulo superior derecho. Y esta es la radiografía a las cuatro horas de haber implantado las válvulas. Como veis, el efecto fue inmediato y se consiguió una telectasia del lóbulo superior derecho, que era lo que buscamos. Lo que buscamos con estas válvulas es reducir el volumen pulmonar para que el paciente, pues para que mejore su dinámica, respira mucho, mucho mejor. Entonces, la verdad que de momento ha ido fenomenal. Bueno, y con respecto a los estudios que evalúan los cambios y la mejoría en la función pulmonar y en diversos parámetros, hay muchísimos. Este es el estudio LIBERAY, realizado en el 2018, en el cual se evaluaban válvulas de FIR en pacientes con enfisema heterogéneo y sin ventilación colateral. Y se vio cambio en el FEV1, mayor del 15%, que se mantuvo. Lo importante aquí es que es de los primeros estudios que evalúan los cambios en la función pulmonar en 12 meses. Aquí se vio que se mantenía el cambio en la función pulmonar en 12 meses, pero no solo en el FEV1, sino también en otros parámetros, como la calidad de vida, el 3 de la marcha, el BODE, el volumen residual, entre otros. También tenemos un estudio que es el primero que se ha hecho en pacientes tratados con enfisema homogéneo. Al principio solo se decía que las válvulas había que ponerlas en enfisema heterogéneo en los lóbulos superiores, pero ya se ha visto que también se pueden poner en enfisema homogéneo, no solo heterogéneo. Y aquí se ha visto también que en 12 años la mejoría se mantiene de parámetros tanto espirométricos, como calidad de vida, como el BODE, el St. George y demás. Bueno, y este es el último estudio publicado ahora, hace un mes, en el cual evalúa la supervivencia de los pacientes tratados con válvulas frente a pacientes tratados con tratamiento médico. Y se ha visto que la supervivencia media es de 1,7 años mayor en los pacientes tratados con válvulas endobronquiales que en el grupo de pacientes no tratados. Y lo último que tenemos es que ya en la GOL nos incluye, dentro de la terapia intervencionista de la POC estable, en intervenciones broncoscópicas, las válvulas endobronquiales con un nivel de evidencia A. Bueno, ya voy a terminar con la criobiopsia trasbronquial. Como todos sabéis, el diagnóstico de las enfermedades intestinales requiere un equipo multidisciplinar de radiólogos, de anatomopatólogos, de neumólogos. Y muchas veces, cuando nosotros realizamos una biopsia trasbronquial para diagnosticar a una enfermedad intestinal con unas pinzas convencionales, pues nos quedamos cortos, no obtenemos material suficiente. Pues para ello está la criobiopsia trasbronquial. Se ve que, como veis ahí, el tamaño de las biopsias obtenidas con unos forces convencionales, pues son muy pequeñas. Sin embargo, con la criobiopsia la muestra es mucho más grande y la arquitectura está más preservada. ¿Qué nos dicen las guías? Ya nos dicen las guías desde hace unos años que la criobiopsia trasbronquial es más segura, eso ya lo sabemos todos, que la biopsia quirúrgica. Y el diagnóstico es comparable a la biopsia quirúrgica. Claro que la biopsia quirúrgica es el gol estándar para el diagnóstico de las enfermedades intestinales con un rendimiento de un 95% frente a un 80% de la criobiopsia trasbronquial. Hay estudios que también evalúan la concordancia diagnóstica entre patrones histopatológicos de la criobiopsia, la biopsia quirúrgica y el juicio clínico del comité multidisciplinar. Estos nos dicen que hay una buena concordancia tanto en la criobiopsia con la biopsia quirúrgica y señala la utilidad clínica de la criobiopsia en los algoritmos diagnósticos de las enfermedades intestinales. Y esto es muy reciente, acaba de salir publicado hace menos de un mes. Es una guía sobre la fibrosis pulmonar idiopática. Y si bien es cierto que en la guía del 2018 había opiniones a favor y en contra de la criobiopsia, en esta nueva actualización sí que se ha dicho que la criobiopsia es una alternativa aceptable a la biopsia quirúrgica y que hay que considerarla, evidentemente, siempre que esté en manos de expertos. Bueno, y termino diciendo que la neumología intervencionista ofrece una gran variedad de técnicas mínimamente invasivas con alto rendimiento diagnóstico, que tiene un enorme potencial para proporcionar diagnósticos y tratamientos a costos reducidos para muchos pacientes con diversos tratamientos pulmonares y que la neumología intervencionista es ya nuestro presente y se le augura un futuro brillante. Y termino no sin antes agradecer a nuestra anestesista, Pilar Montoya, su esfuerzo, su dedicación, su apoyo, sus ganas de crecer y crecer juntas, ya que esta es la primera broncoscopia rígida que hemos realizado en el hospital clínico, nos ha costado mucho y sin Pilar no hubiera sido posible. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, quiero felicitarte por una ponencia brillante, unas imágenes preciosas las que nos presentaba, pero mucho más por la puesta en marcha de estos tratamientos innovadores, de estas técnicas innovadores que nos contabas y que, pues bueno, gracias al equipo de broncoscopia podemos disponer de ellas en el hospital clínico. Yo quería preguntarte para comenzar, por ejemplo, pues qué tratamiento ves más adecuado ahora que disponemos y podemos elegir para el diagnóstico de las lesiones periféricas con sospecha de malignidad. Tenemos el EBU radial, tenemos la navegación electromagnética. ¿Qué papel puede jugar cada uno? ¿Cuál puede ser más interesante? A ver, yo creo que son compatibles. Es verdad que cuantos más tengas mejor y si los puedes poner todos juntos, pues fenomenal. Pero si tuviera que elegir uno, depende primero del presupuesto, evidentemente, porque no es lo mismo la navegación cuesta, el navegador cuesta muchísimo, el EBU radial cuesta mucho menos y sí que es verdad que el rendimiento diagnóstico, de hecho hay estudios, pero ya antiguos, del 2013, del 2014, que evaluaban el rendimiento diagnóstico del EBU radial junto con fluoroscopia con el navegador y era exactamente el mismo. Entonces, dices, si tienes EBU radial y navegador, a lo mejor EBU radial y fluoroscopia es más rentable en el sentido de que el navegador necesita una planificación específica, tienes que hacer un TAC, lleva más tiempo y es más costoso. Entonces, yo si pudiera, pues todo, como lo hacemos, si puedo, hacemos todo. ¿Y si puedo complementar? Claro, de hecho, ahí están los... Vamos, he puesto una diapositiva que juntando las tres cosas, porque muchas veces el navegador lo que pasa es que hay mucha divergencia. Si tienes... En el clínico está el Illumicide, que combina la fluoroscopia, pero el arco no es compatible aún. Entonces, tenemos una fluoroscopia bidimensional, en dos dimensiones. Si tienes el EBU radial, el EBU radial es que te va a situar exactamente dónde estás, si estás en la sonda, si estás en el nódulo, si no estás en el nódulo. Y a veces con el navegador te parece que estás en el nódulo, pero no estás. Hasta que no metes el EBU radial y lo compruebas, y hay muchas veces que mover las ondas de localización del navegador. O sea, que el EBU radial aporta una información importantísima. ¿Y sobre la marcha puedes cambiar de uno a otro? Porque, como explicabas, el navegador, sobre todo, requiere de una preparación previa, de tener ese escáner previo con unos requisitos. Claro. ¿Puedes cambiar de uno a otro sobre la marcha si en una lesión no la localizas con uno cambiar a otro? Es que yo creo que el navegador es lo primero. Entonces, ya que tienes el navegador, si te ha costado tanto, ya tienes la planificación y demás, irías a por el navegador. Yo, por ejemplo, haré muchos nódulos que los estoy citando directamente para EBU radial y para fluoroscopia. Porque creo que son rentables y me ahorra mucho tiempo. Entonces, los miércoles, hay varios miércoles ya que es EBU radial y fluoroscopia solo. Pero un servicio que esté empezando con la neumología intervencionista. Por cierto, ¿cuándo se puede decir que un servicio tiene neumología intervencionista? ¿Qué marca la diferencia? ¿Cuándo se puede catalogar como tal? Si tienes que elegir EBU radial, navegador, ¿tú qué eliges? A ver, yo elegiría los dos. A mí me parece un compromiso. No, pero si no hay dinero para los dos. Pues yo elegiría a lo mejor el navegador. Pero porque es más completo. Pero si me dices EBU radial y fluoroscopia, pues a lo mejor digo, mira, EBU radial y fluoroscopia voy mucho más rápido. Y lo hago todo mucho más rápido. Entonces, estaría ahí, ahí. No te sabría decir exactamente cuál. Muy bien. No sé si tenemos preguntas de fuera que podamos hacer a la doctora Bernabé o no. De todas formas. Nos dicen que estamos sobre el tiempo y debemos continuar a la siguiente mesa. Con lo cual, agradecemos de nuevo a la doctora Bernabé su explicación. Muchas gracias, señor José.